Hay momentos en los que la sensación de soledad parece ser la única compañía, donde la asfixia se vuelve una amenaza y los eventos lucen fuera de control. Quisiéramos correr lejos, pero las puertas están cerradas. Todos hemos estado así alguna vez. Justo en esos momentos, el autor de Best Tellers, Max Lucado, te dice a través de extraordinarias historias, ¡Saldrás de esta! Esperanza y ayuda en tiempos difíciles. Impreso o electrónico en ebwaystore.com